Alto porcentaje de reos sin sentencia, torturas físicas y psicológicas, cárceles llenas de violentadas y condiciones infrahumanas, proliferación de VIH y tuberculosis son los problemas más frecuentes que agobian las cárceles del país. Ante esta terrible situación, surge una propuesta de reforma penitenciaria a cargo de un grupo de personas comprometidas con la realidad de las cárceles e interesadas en buscar alternativas que ayuden a los internos a iniciar una nueva vida. Autorización legal está administrando, geriendo presidios pequeños con lo máximo de 200 prisioneros y aplicando una metodología. La propuesta consiste en la creación de un espacio alternativo donde las personas condenadas acceden a una protección como ciudadanos dentro de un sistema de justicia restaurativa. Realice primero previa legislación lo que es la incorporación al código de ejecución penal del traslado de internos sentenciados a este método APAC, a una sede exterior donde la persona va a tener una calidad de vida mucho mayor, donde el asignamiento no existe, donde la persona sí trabaja realmente y sí percibe un ingreso que le pueda permitir trabajar y favorecer a su familia.